amigos hoy creo que se va la moto vino otro nuevo negocio la moto chopper ya no se hizo nada porque no me convenía estar funcionando solo un pistón las motos son de dos solo calentado de un lado el motor y el otro lado no así que no me convino pues esta va a ser la moto que se va a ir ya la había mostrado en el anterior vídeo las modificaciones que dice lo que si no le mostré su polvera que le puse le pensaba poner la parte de acá atrás porque sólo es de adelante es una polvera de dinamo creo yo 125 esa viva atrás me la y en la carretera creo que adelante iba así así como está así quedó bueno lo que si no voy a entregar el foco las barritas que le había puesto atrás me voy a quitar vamos a desarmarlo ya he quitado las barritas aquí están y van en la parte de acá atrás está el nuestro aquí desconecté el cable y van colocadas una aquí y otra aquí también he quitado el foco ahí está porque es lo más bueno que tenía la moto aquí está el foco son de 3 led no recuerdo qué tan caro será pero se lo he quitado y pues amigos la moto se tendrá que ir ahorita veré si en realidad se hace el negocio o no y ya les grabo un poquito cómo es la moto que quiero comprar y para que cheque usted y luego una última vista si es que viene la moto y si no pues ni pedo cómo es que había quedado la moto por fin se hubo muy pensado lavarla ahí está sucia le quité el filtro alto flujo tampoco se irá ahí lo tengo ahí está chiquitito la moto que quiero comprar es una moto 110 semi automática marca dinamo pues está pintado abrochado vean lo saben que ustedes y nosotros hacemos la magia y vamos a ver cómo la dejamos amigos la moto blanca ya no está aquí no les quiero enseñar que tengo aquí adelante mío pero ya la moto no ha bueno el nuevo proyecto que vamos a tener es una 110 ya lo verán en el siguiente vídeo también bueno está más o menos lo vamos a arreglar con fibra de vidrio me gustaría achaparrar le digan ustedes qué color la podemos pintar qué color le quedaría bien y achaparrarlo a ver qué le hacemos es como una moto tuning donde se pueden bajar bastante al piso para que vean que siempre es un negocio la chopper no en el siguiente vídeo les mostraré cómo estamos menos para que se den cuenta cómo era cuando vino y cómo va a quedar al final ya saben que este proyecto lo vamos haciendo no sólo yo con ustedes también quiero que me digan qué color vamos a pintar todo siempre les sugiérame siempre les tengo en cuenta y vamos a ver qué color le dejamos aquí la tengo delante de mí vamos a ver cómo queda chingona vamos a hacer bajita con barrita de luz hambre va a quedar bien perra esta hinchimota eh va a quedar chingona y pues la blanca se tuvo que ir ni pedo ahorita tengo chamba que hacer voy a arreglar este spoiler de una moto de un cuate ya no se lo voy a grabar porque ya lo saben mucho y nos vemos en la próxima amigos bye ya me voy